Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido, tanto en computadora como en celular, a cómo ver cuántos dislikes o no me gusta tienen nuestros videos de YouTube. Porque, como ya saben, YouTube quitó la opción para que se vean los dislikes. Miren, este video yo sé que tiene un dislike, pero aquí no puedo verlo, aquí no se muestra. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Empecemos desde la PC. Hacemos clic en nuestra foto de perfil y accedemos a YouTube Studio. Todo es desde YouTube Studio. Mientras se carga la página de YouTube Studio, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita, comenten, dejen su like y que compartan este video. Y ya que estamos, por aquí les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan un montón de cosas sobre YouTube. Bueno, una vez en el panel de control del canal, lo que tenemos que hacer es, en esta lista de la izquierda, entrar en contenido. Y aquí nos van a aparecer todos los videos que hemos publicado. Ok, ahora, miren aquí abajo, está esta barra, la movemos hacia la derecha, y aquí está, miren, me gusta versus no me gusta. ¿Cuántos me gusta versus no me gusta tiene tu video? Aquí tengo uno que tiene dislikes, miren, 6 me gusta contra un no me gusta. Lo que hay que hacer es eso, situarse aquí, fíjense. 9 me gusta contra un no me gusta, así pueden saberlo, ok. Ahora vamos a ver cómo hacerlo desde el celular. Sí o sí tenemos que tener instalada la aplicación de YouTube Studio. Esta, miren, si ustedes no la tienen, pues la descargan desde la Play Store. Ok, accedemos a YouTube Studio. Es un poquito más complicado, no tanto, pero un poquito. Una vez aquí, entramos en contenido, abajo, miren, aquí, entramos ahí. Aquí, para ver los videos que tienen dislikes, para saber cuántos dislikes tienen. Por ejemplo, a ver, tocamos en uno, en cualquier parte. Aquí está este video. Bajamos un poco y pulsamos en ir a las estadísticas del video. Aquí arriba, miren, en estas pestañas, pulsamos en interacción. Bajamos un poquito y aquí tenemos me gusta versus no me gusta. Entramos ahí. En este caso, este video tiene 8 me gusta contra un no me gusta. Así pueden hacerlo con los videos que ustedes quieran, ya saben. Espero que les haya servido esto. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.